Que Chenoa tiene devoción por David Bustamante porque es un gran amigo suyo, es muy notable en su paso por tu cara me suena y es que ella tampoco lo oculta. En su última actuación David Bustamante con Magneto y su huelabuela no lo hizo para nada bien. El jurado así lo expuso en sus notas, todos le puntuaron bajo excepto Chenoa que le dio un 7 a su compañero. Esto hizo que el propio Manel Fuentes no se mordiese la lengua y señaló que Chenoa es amiga de David. Ante estas acusaciones de amiguismo Chenoa quiso explicar por qué le había otorgado un notable a su colega aunque no fue su mejor actuación. Yo conozco cómo funciona Bustamante y creo que ha hecho un esfuerzo muy grande, me van a decir que es amiguismo pero no. A mi Bustamante siempre le tengo que dar un poquito de amor, soy generosa porque él es un sol y con esa actitud que menos que un notable. Decía Chenoa felicitando a David. Y Manel añadía que efectivamente era la amistad que ellos tenían, lo que le hacía a Chenoa darle más nota. David quiso no quitarse mérito reconociendo que fue una canción muy difícil que no dejó de ensayar desde el primer día, pero le costó mucho meterse en el papel. Dinos qué opinas de este supuesto favoritismo de Chenoa. Recuerda suscribirte al canal para no perderte nada. Nos vemos en el próximo vídeo. Chenoa. 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 Chenoa.